¿Qué es un estudio que da para hacer un debate profundo? Pero sí que muy brevemente me gustaría decir alguna cosa al respecto. Yo creo que nada descubrimos ahora, ayer vi que había bastante revuelo, pero no estamos descubriendo ahora que en Linares hay un problema de desempleo. Linares, yo creo que casi sin recuperarse todavía de una primera crisis antes de la industrialización sufrió una desindustrialización que le va a costar mucho tiempo superar. ¿Qué hacemos desde la Junta de Andalucía? Y qué hace también, bueno, está aquí el alcalde, lo dirá él, el ayuntamiento creo que ya salió que era una de las ciudades más inversoras en gasto social. En una situación como la que tenemos en Linares, de una alta tasa de desempleo, lo primero que tenemos que pensar es en atender que las familias tengan cubiertas sus necesidades. Así nosotros, pues como ya sabéis, cubrimos, por ejemplo, que la educación sea totalmente gratuita y el presupuesto anual solo de Linares de educación no entra en la universidad, ni en obras ni en inversiones, solo el gasto que suponen nuestros colegios que tenemos en Linares, nuestros 38 colegios, son 40 millones de euros al año. Y creo que a la vez eso también es la palanca más potente para ese cambio de modelo al que aspiramos como ciudadano. Por otra parte, tenemos la universidad. En Linares, aquí sin desplazarse, nuestros jóvenes cuentan con una universidad que es una máquina de crear empleo, porque las titulaciones que se ofrecen son las que más inserción tienen ahora mismo en el mercado laboral. Pero también cada uno creo que tenemos que asumir esa responsabilidad, es decir, las administraciones estamos poniendo a disposición de los jóvenes y de las familias los recursos necesarios para que puedan tener una vida con las necesidades básicas cubiertas, pero también ellos tienen que hacer ese esfuerzo, ¿no? Por eso creo que esta feria es interesante. También los jóvenes tienen que implicarse y tienen que esforzarse y tienen que, además de lamentarnos por las cifras que tenemos, tienen que asistir a la formación. Además tenemos también formación profesional. Si alguien puede decir, yo no me siento con ganas o con capacidad de hacer una titulación de ingeniería o una titulación superior, tenemos 33 ciclos de formación profesional, además con titulaciones muy avanzadas como mecatrónica, robótica, frío-calor, que tienen una buena inserción en el mercado laboral. Por tanto, creo que también es su responsabilidad aprovechar esas oportunidades que se dan. Además de eso, creo que estamos haciendo en unos años de muchísima dificultad, de crisis económica, en el que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha priorizado atender a las personas, también seguimos acometiendo proyectos, ¿no? La semana pasada conocíamos una ampliación de los 4 millones de euros que teníamos previsto en el presupuesto hasta 9 millones de euros, 5 millones de euros más, para la entrada del ramal ferroviario, para hacer un centro de logística que pueda convertir ese espacio del Parque Empresarial Santana en un entorno interesante para más empresas. Estamos trabajando en distintas naves, para saber que hay algunas que tienen amianto, algunas que necesitan demolerlas, todo eso es un presupuesto muy importante que estamos también acometiendo desde ya, y ya se está trabajando, para que haya espacio a disposición de las empresas que vengan. Y creo que en colaboración también, tanto con centros como CTM, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento, estamos trabajando muy intensamente por ese cambio de modelo productivo al que he aludido muchas veces, ¿no? Para convertir a Linares en la ciudad del conocimiento. Esto es algo que yo sé que el resultado no se va a ver en cuestión de en un año ni en dos, pero estoy convencida de que en Linares está pasando algo importante, eso está habiendo poco a poco, y es como una mancha de aceite que se irá extendiendo. Yo creo que las administraciones, estamos haciendo un esfuerzo importante porque la situación de Linares es muy difícil y eso a nadie se nos escapa, es una situación complicada, pero también desde aquí hago un llamamiento a eso, a que nuestros jóvenes, hoy que estamos en esta feria de empleo, asuman su responsabilidad, se formen, se capaciten, se cualifiquen para lo que hoy el mercado laboral esté demandando. Ellos tienen también que realizar su parte, nosotros estaremos siempre ahí.